Hola, soy Vicky Oliveros y vengo a hablaros de la nueva interfaz de audio de Blackstar, la Polar 2. Lo que me ha más llamado la atención de esta interfaz es una mejora que hay en ella, hecha por guitarrista y esto se nota, a la que han llamado Enant, que actúa como un circuito casi diseñado para imitar la tapa de entrada de un amplificador de válvulas. La verdad es que a mí me ha sorprendido bastante porque reacciona muy bien a mi dinámica de interpretación, tengo un sonido bastante claro, bastante limpio, agradable y me ha sorprendido mucho. Os voy a mostrar ahora cómo suena con esta función apagada o con esta función encendida que podemos hacerlo directamente desde la interfaz. ¡Suscríbete al canal! Otra de las cosas que me parece muy útil en esta interfaz y que me ha gustado bastante es que el pote que tenemos aquí de línea lo podemos utilizar tanto de ganancia de volumen como de ganancia de overdrive. Cuanto más lo subamos más overdrive tendrá el plugin que estamos utilizando. Ahora mismo lo tengo a cero. Lo voy a subir un poquito. Termino subiendo del todo y ya me iría el volumen quizá de un solo. Para acabar, yo la verdad que estoy súper contenta con la adquisición. Me va a ser muy útil para trabajar desde casa cuando no me pueda desplazar a grabar en estudio. Incluso pudiéndome desplazar en estudio quizá elegiría muchas veces grabar a través de este interfaz porque de verdad que da la calidad que muchas veces busco o necesito. Cuando te haces con la Polar viene introducido también un paquete completo de Soundgames que son los amplificadores de Blackstar. Viene con todos los efectos, los dos tipos de amplificadores que tienen y un montón de sogas musicales para que puedas trabajar con ellos. Alentón tiene una Reverb también que te regalan como plugin con la adquisición de la Polar 2 y la verdad que viene súper bien a la hora de trabajar con ella. Yo estoy súper contenta y seguramente trabaje muchísimo y le saque mucho partido y rendimiento a esta interfaz. Espero que la puedas probar y que me digas tu opinión. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias.